¡Hola chicos! ¡Buenos días! Comenzamos a hacer el vlog y estoy grabando con mi teléfono ¿Por qué? Porque tengo, bueno, tengo la... ¡Ay no! No sé por qué estoy grabando con el teléfono Ahora lo cambiamos Este, hoy día comencé el día un poquito mal porque la verdad es que Facebook está actuando rarísimo Y pues los que me siguen en Facebook saben que estamos tratando de hacer varios en vivo juntos Enseñándoles un poco de mi día a día y todo lo demás Y pues Facebook está actuando raro por todas las cosas que de repente ya deben saber ustedes Y está como que poniéndose un poco pesado, pero bueno, ahí lo dejamos Y pues me como que desmotivé un poquito porque en YouTube yo no estoy haciendo los videos de belleza en YouTube ahorita Porque pues como les digo, estoy en la... cuando llevo en la tarde, estoy muy cansada Y en la mañana trato de hacer cosas de casa, trato de... ¿Cómo se dice? De terminar de editar algunos vlogs O simplemente de ver algunas otras cosas, mi página también Y en la tarde es donde debería yo grabar Lo digo por qué, porque si yo dejo la casa sucia y en la mañana comienzo a trabajar Y en la tarde dejo como que las cosas de casa Me siento incómoda que mis hijos estén viviendo en un ambiente desordenado, sucio y todo Yo sé que ellos me pueden ayudar, pero yo digo, también ellos vienen cansados de la escuela Entonces, a veces cuando sí encuentran un poco de desorden, de desorden me ayudan Pero pues de ahorita puedo darles mucho trabajo Así es que nada, me puse cabibaja y dije, no voy a grabar Pero tengo que grabar, tengo que hacerles el vlog Tengo que hacerles el vlog, tengo que grabar Y hoy día vamos a usar nuestro video porque ya pagué la suscripción Así es que le voy a sacar todo el interés Todo el interés Y como no tengo arroz, no tengo leche Estoy como que, debía ir hoy día de compras Pero dije, me voy a poner a editar el vlog Y de paso voy a grabar unos videitos Y los voy a tener guardados hasta cuando yo tenga más energía Para estar subiendo videos, editando videos No tengo ganas de ir a comprar ahorita Voy a esperar que venga Lele para irnos a comprar juntos Si no, yo sola, alguien se queda Y voy a hacer esa sopa Sopa de lentejas en versión oriental Y me he traído estas lentejas Porque no tenía las marroncitas Y ya comí también las marroncitas ayer y anteayer Dos días seguidos Así es que voy a hacer mis lentejas Y ya les voy a mostrar Si queda como dice o no Una hora y media todavía se demora Y pues yo puedo comenzar ahorita a cocinar mientras dedito Así es que les voy contando como quedó Vamos, bim bim Tengo que sacarte todo, todo Incluso el costo de envío Todo Chicos, quería grabar con la cámara Pero me había acordado que no tiene batería Y bueno, ya en fin Aquí está mi sopa, les muestro Gracias a una amiga que me dijo Ay, usa ese bim 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 Hazlo pagar por todo lo que cuesta Y por lo que toma espacio Y me hice una sopa de lentejas Al estilo oriental Que duran así Miren, las verduras están todas al vapor Así es que están como bien Bien en su punto Las papas las puse con todo y cáscara Bien lavadas obviamente Y bueno, he probado y está bien rico Voy a hacerle esto en la noche a Yash Que le gusta Porque este está un poco picante Y a él le encanta Y bueno, aquí estoy tomando solamente mis vitaminas Y estoy comiendo aquí No quiero desconcentrarme Entonces voy a editar Y voy a grabar Y si me voy a la sala A almorzar Veo yo el sofá Y bum Ahí se acaba todo mi día Así es que mejor no Así es que voy a almorzar Esto es ligerito Las lentejas que yo usé Son la chanadal Son un poquito gruesas Aquí sería mejor usar las otras Las mung dal Las más chiquititas Pero la verdad es que están bien ricas Y le dan como que ese crunch a la sopa Así es que voy a comer eso chicos Voy a comer dos platos Porque justo le puse poquita agua Para que quede solamente para mí Y ya en la noche le hago uno fresco para Yash Demoró 20 minutos para hacer Y ya todo por la bebé Por la bebé y por mi panza Mentira Por la bebé y por mi bienestar chicos Porque quién va a cuidar a mis hijos Si algo me pasa Entonces solamente Tengo que pensar en la bebé Y en mí Porque los niños dependen De cómo esté yo Así es que Aprovecho Hoy día hizo sol Y bueno En la mañana estoy un poco baja De ánimos de mi fe Pero bueno ya está el sol Y los niños Aunque los mosquitos Me están arropeando Me están muy enojando un montón Pero traje a los niños al parque Y bueno Están allí ellos Mientras yo Estoy con Gabriel Y yo aquí Que él Está jugando Está cantando Baby Shark Y sus hermanos juegan Y bueno Voy a estar acá un poco de tiempo Nada más Porque los mosquitos Me están enojando un montón No saben Miren cómo lo ponen Y bueno No les puse crema Esos días Porque ha estado todo Nublado Y no había mosquitos Mama Shark Sí Hazme ver tu ropa De karate Ahora te gusta ir a karate Sí o no Sí o no Tienes que ser honesto Si no te gusta Te cambiamos No te gusta ¿Por qué te cambias y todo? Otro un poquito Te gusta un poco Sí Cosí cosí Miren Al final Yana le dio a él Y le dijo al profesor Profesor Debo cambiarlo Porque yo creo que está chiquito el pantalón Y él me dijo No, no Porque esta es la talla de Yasu Me dijo Una talla más grande Sería la talla que tiene Yana Puesta Ven acá Ven acá Es la 130 Esta es la 120 A ver hasta dónde se la ha subido No En general No se la ha subido tanto Bueno yo le he puesto esta cintura La ¿Cómo se le dice? Esta correa ¿no? ¿Cómo se le dice? Sí, cintura Pero no sé si Pero no sé si está bien puesto Porque Lele siempre Pero ahorita va a venir Lele Está recién llegando Se lo quería llevar a Gabriele Porque yo estoy un poco mal Pero no, no Porque estoy mucho mojito Buenos días chicos Ya ya es donde grabé Y ahorita Me tomé Bueno no Leche Leche grande Y un dulce Pues ya sé que El azúcar lo tengo bien Por ahí no me entendieron Que dije que el azúcar No es que lo tengo bajo Sino que lo tengo correcto Pues yo recuerdo también Que no No sé Aparte de la pasta Que claro Eso también se convierte en azúcar No estoy comiendo No como dulces No como gaseosas No como Ni siquiera consumo Azúcar Azúcar así ¿no? Salvo cuando hago las tortas Pero esas no me las como Yo las como Yo no me las como Porque cuando ve Lele Una torta que hago Se la termina Ese mismo día Bueno ahorita Voy a ir al mercado Porque le faltan Los ¿Cómo se llama? Los tichers largos A A Gabriele Y ya sé que me ha pasado Eso que Dije que no iba a comprar Del mercado Por el tema del color Pero pues De color Porque hay una señora Que vende ropa Que yo creo que ella va Y compra ropa De ¿Cómo se le dice? De descuentos ¿No? Cuando haya Los super descuentos Acá en Italia Que son en agosto Creo que en enero también Y Ella trae ropa Muy buena Es un poquito odiosa Porque la Ticha italiana Que dice pues Estoy en el mercado Pero pues Mi ropa es Lo máximo ¿no? Así es que voy a comprarle Velo rapidísimo Porque ya Gabriele Tiene Tiene la justa La ropa De O manga larga Y Necesita pijamitas Y todo eso Y le voy a comprar Todo grande Así es que Ya Porque ese chiquito Está creciendo Está creciendo mucho Y Nada chicos Si es que voy para eso Les quería comentar Tantas cosas Espero que ya Hasta esto Haya hecho un en vivo Ayer iba a hacerlo Pero de verdad Es que Estoy con un poquito De gripe Una gripe Tengo un dolor de garganta Ya les dije ya Este virus Que está hacer En la escuela De Gabriele Yo creo que Que me agarró a mí Así es que Con esta Con este fondo Miren el fondo Ahí está Con ese fondo Pues nos vamos al mercadito Y vamos a ver La ropa Que le compró a Gabriele Los otros niños Ya tienen todo Pero Ahorita tengo que estar pensando También Que el próximo mes O al fin de este mes Tengo que comprarle Las chaquetas De invierno Porque ya No les están quedando O sea Les quedan chicos Pero a las justas Y pues ya Ya están diciendo Ya Y aquí Si se gasta Porque esas cuestan 50 60 euros Una Gabriele tiene una Creo que tiene Otro también Pero creo que Se lo guardé Chicos No sé Creo que guardé Una para Gabriele También No quiero haberlo regalado Pero era una bien bonita También Y que era grande Era grande Justo la compramos A propósito Porque Estas cosas Al menos Tienes que tenerlas Para dos años Aquí Porque claro Lo usas muy seguido Lo usas muy seguido Entonces no vas a estar Comprando solo para No es como ropa de verano Pues Y la verdad Es que yo noto Que ahorita hace mucho más frío Que los otros otoños Yo estoy así Se ve en un top Ya estoy hinchadísimo No sé Lo final Pero Ay Luz Pero ¿Cómo se dice? Este Pero hace frío En la mañana Y en cambio Me acuerdo Los otros otoños No hace tanto frío Y hace Hace frío Estamos como que Este otoño Está pegando Fuertísimo Pero bueno Ahí está Vámonos al mercado Todas estas cosas Que venden acá La verdad Es que son bien bonitas Blanco y negro Pero hay otros Miren Miren todo Bueno Diez euros también La verdad Chico es que En otras partes de Italia Incluso otras partes de Milano Lo encuentran a menos Ya Pero Pues esto es lo que hay Miren esto Para estar en casa Con corazoncitos Ay Yo estoy con mascarilla Así que si no me escuchan Ya saben Estos me gustan Pero Están muy de nuevo Yo quiero un poquito Más grueso Y de color negro Tengo nero 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 ¿H��ose Nero No Este Nero Que el Plus O Colo Bien Bueno La primera bien bonitas y esos solamente son los colores así marrones y caquis, si te vas, no, ok y aquí están los plomos todos los colores del otoño e invierno aquí en Italia son estos, aquí usan la ropa muy oscura hola, hola, estos son pequeños, ¿verdad? no hay uno más largo para el asilo también buscamos más largo para el niño de 3 años ¿sí? lo he tomado tú y otra vez ¿cuál he tomado la otra vez? no me lo recuerdo era un tigre era un tigre piccolo era una mageta Un tigre Escúchelo Llegué por fin Voy a quitar los audífonos Y les muestro la ropa que traje Pero les voy a explicar también Al final yo pensé que no iba a encontrar La tienda de esa señora Como lo digo, esa señora es un poco así especial Por el tema de que claro, ella sabe lo que vende Y pues toda la mayoría de personas van allí Saben que van a pagar más que en otros lugares del mercado Pero saben que son de marcas Y que la señora, o sea, son marcas italianas Y que la señora especialmente va a recogerlas Imagino que tendrá un almacén Donde hacen solo ropa de descuento Obviamente no se sabe si es de este año o si es el año pasado Pero bueno, toda es ropa de marca italiana Y el material es bueno El conjunto que compré a Yachi Que me logró la ropa de Yana Era de otro lugar Y pues la verdad es que no la voy a botar Ni nada Voy a comprar una cosa para quitarle el color Para que no se mezcle No mezcle con la otra ropa Y ya al final Más que todo le compré a Yana Y a Gabriele A Yana porque Le gustan los conjuntos a Yana Y bueno, encontré cositas que le puede gustar A Yash no lo compré porque tiene bastante Chicos, ya no sé dónde meter más Sus conjuntos Claro que estoy sacando poco a poco Lo que le queda como que muy alto Muy así No chiquito Pero no me gusta que en las mañanas Salgan con algo descubierto Porque la verdad es que acá Las mañanas son muy frías Otoño-invierno Es la época más larga O sea, tú no te das cuenta Dónde comienza el otoño Ni dónde termina el invierno Porque realmente se juntan Y es un frío tremendo ¿No? Entonces La verdad es que es muy pesado aquí Llegamos a menos Menos tanto En la mañana eran ocho grados Y ya es bastante ¿No? También les quiero decir que bueno Si les gustan los vlogs Déjenme ahí un comentario Un like Suscríbanse si son nuevas La verdad es que Se me dificulta estar grabando los videos de belleza Porque tengo que estar parada Yo grabo parada Porque tengo que estar agarrando la cámara Y la verdad es que termino muy cansada Antes yo me la pasaba haciendo videos de belleza Dos o tres en el día Y todo normal Y ahorita en cambio Pues tengo eso Que estoy muy cansada ¿No? Y cuando hago en vivo En Facebook Me encanta de hecho Pero tengo que subir mucho mi voz Y entonces bueno Estoy con eso de la garganta Hoy día no sé si voy a hacer videos chicos Pero bueno Entonces pues Me apoyan mucho Viendo mis vlogs De hecho se me hace más cómodos Hacerlos ahora Aunque pues Todo es rutinario Todo es de mamá Pero pues Esa es la vida de las amas de casa Y esa es la vida de una mamá Incluso Que yo pues tengo digamos Este Este trabajo A horas ¿No? Esta es la vida de una mamá Yo no puedo sacar Mi Mi rutina de mamá Si tendría que sacar algo Sería mi trabajo O no la rutina de mamá Entonces que miren Les voy a decir Que le compré a Gabriela Todo es ya ropa más grande Le compré un conjunto De Este Spider-Man Esta es A ver Esta es de la marca Marvel Así es que le compré De tres años A él le gusta mucho Spider-Man Porque ve que a Josh le gusta Así es que pues bueno Se lo compré Es muy abrigador Eso es que me gusta Porque en la mañana Acá hace mucho Mucho frío No me acuerdo Cuándo me costó Chicos Pero es que Creo que me ha costado Diez o quince Claro estaba Rebajadísimo Pero Este El material Es súper bueno Y Y pues sí ¿No? Este Y no se sale el color La señora me dijo Ninguna de mis ropas Se sale el color Y bueno Vamos a ver Y también me traje La El t-shirt De Spider-Man Este es para Gabri ¿Ok? Porque en el Kindergarten Le piden que deje Cinco cambios de ropa Pantalones Y t-shirts Y medias también Y tú tienes que dejarlo En el Kindergarten Y obviamente tienes que tener aquí Para que también use en casa Y también tienes que tener Para llevarlo a la escuela O sea al nido Entonces Este Sí que Gabriela necesita Y ahorita tengo que cambiar Todos los t-shirts Que tiene de mangas cortas Todos Esos politos Que le digo Yo polos le digo Los tiene que cambiar ya Porque ya no los va a usar Hace frío Luego encontré Este pantalón Y bueno Lo bueno es que Trato de ver Los colores que les gusten A mis hijos Pero también que ellos Creen que les quede No les tiene que gustar a ellos Y es que Miren Les compré Este pantalón Justo estaba ahí Y me gustó El naranja Para él Y estaba el tigre Y él tiene un t-shirt De un tigre Que lo ha ensuciado Porque yo siempre Le compro ropa blanca Pero es que me encanta La ropa blanca Porque tú le puedes poner Cualquier color Y entonces Le voy a poner Este pantalón Como conjunto Igual creo No me acuerdo Los precios Chicos Pero todo esto Creo que gasté Algo de 66 Algo así No sé Pero ahí está El pantalón De Gabri Y como les digo Va a necesitar Bastante Y luego le compré Los Y entonces No encontré No es un conjunto Esto Entonces le compré Un conjunto Anaranjado Y me gustó mucho Porque tiene esto Y atrás tiene Bueno esto de acá Tiene como que Para subirle La No el cierre Y no saben Estos colores Le va tan bien A Gabriela Así Anaranjado Neón Esos colores ¿Qué más? A ver Ah obviamente Los t-shirts Les digo Que necesita Amiga Que compró Mi amiga También La semana pasada Y pues yo dije Ahora también Le convirtió Que está bien bonita De verdad Blanco y azul ¿Qué más? Ahí está Lo de Yana Ah miren Yo pensé Que había comprado Más para allá Gabriela No miren Pensé que Le había comprado Más Pero no Se están llevando Se están llevando Le compré Nada más Estos dos Aunque creo No sé Que se me va a olvidar Ah Y también Este t-shirt De acá Como este de acá Si no tiene nada Así simple Simple Para Gabriele Y para Yana Le compré esto Porque era de la marca Krishma De una marca italiana Está Yo dije Bueno El nombre De mi De mi De mi Deidad Así que dije Lo compro Falta la N Nada más Se lo hubieran cambiado Con la M Y estas de acá Son todas Hechas en Italia Y hay que tener Yo he visto Que no es la única Claro que ella es la única De ropa de niños De marcas italianas Pero hay otros Hay como dos o tres tiendas En ese mercado Donde también son marcas italianas Pero son Lencería Ropa interior Otra ropa de invierno Ya pero Y venden Venden Muy buen material O sea Ahí sí Pero no me he ido A comprar yo Porque yo la verdad Tengo mucha ropa De invierno Y de otoño Y ya No me voy a comprar Más ropa de embarazada Ni nada A parte de peso Bueno Le compré Este Este Leín Sayana Y aquí tiene Sus O sea No es pegado Chicos Es este Esos Que lo cosen ¿No? Algo así Bueno Le compré De 10 años No sé si le quede Pero Le encanta el color negro A ella Pero yo le he dicho Que no me gusta Que use solo el color negro Entonces cuando miré Esta rosita Bueno El pantalón negro Está perfecto Pero ella quiere Conjuntos negros Negros Entonces No Bueno Le miré el corazoncito Y dije Lo llevo Y la última cosa Que compré A Yana Yo le digo Que Yash Tiene un montón Este Lo que le falta Es comprarle Las chaquetas De invierno Pero ya Con calma Que todavía no Ya de invierno Le compré Este conjunto A Yana Es Una Chaqueta Adentro Venía Ya venía También El conjunto Aquí Ahí está T-shirt También Mariana Ese Le gusta Vestirse Deportivamente Y con colorcitos Y un poquito Así de negro Y todo Este Pero no es que Es una deportista Ahí está La La chaqueta Súper bonita Y Abrigante Así que En la mañana Este mes Al menos Vamos a poder ir así Y el pantalón Girls Power Creo que chicos Es de la misma marca De De donde compré En la tienda O sea No es de la misma marca Pero son del mismo Como que Del mismo Grupo ¿No? De creadores ¿No? De estas De estos Este Diseñadores Porque es igualito El ella También dice Que el Power Y como les digo Esta de acá ¿Qué marca es? Si ustedes la encuentran De repente online Se llama Cope Copestar ¿Ok? Y pues aquí está Con su cinta rosadita Así que ya no va a estar feliz Y pues a Yash No le compré nada Pero la voy a estar comprando Para como les digo La chaqueta Porque ya tiene un montón De conjuntos ese Yash Y luego hice compras Para complementar Porque faltaba Llenar la La cena Ya saben Cada dos Tres días Yo voy llenando Llenando Pero bueno Chicos Nos vemos Voy a Cocinar después Ahorita voy a Dedicarme a editar Me estaba yendo de casa Sin grabarles O sin haberles grabado Lo que comí Y era una sopa Con zapallos Y papa O calabaza Y bueno Ahorita no se ve Nada Porque Está Está pronto sopa Pero pues Ya me lo terminé Chicos Ya me lo terminé Y me puse un poco de pasta Porque había Y no quería No quería dejarlo ahí Al menos un poquito Y dije Bueno voy a poner Eso se lo come Diana Porque ya comí dos platos Y la verdad que comí Como que Rapidísimo Y les mostré Hice un almuerzo Conmigo Lo hice en Facebook Así es que Síganme ya Ahorita voy a recoger A Gabriela Y voy a meter A su sitio Todo No terminé Mis espinacas Hice unas espinacas Este ¿Cómo se le dicen Esas espinacas? Pues así Cocidas ¿Cómo se dice? Al vapor Y no me las terminé Y no me las terminé Porque era un montón Y ya Yo estoy obligándome A comer bastante Porque A comer bastante Bien Porque lo necesito Así es que Nada chicos Voy a recoger A Gabriele Y No sé si llevarme Esta cámara Porque me han dicho Que me escuchan Mejor aquí Y todo lo demás Pero ya saben Como son los italianos Este Imagino que la mayoría De europeos No solo ellos Que como que Vengan a una cámara Y se sienten Casi casi Ofendidos A su libertad Así es que pues No Nos vemos después Y como por arte De magia No mentira chicos Me llamo Lele Y me dijo Te doy un pasacho Te dejo Te dejo En el asilo O el nido De Gabriele Y me trajo Para los que no saben Que hace Lele Pues tiene Se encarga De logística Así es que lleva Un montón De cosas pesadas Grandes A empresas A casas Pero son cosas pesadas Aquí hay una forma De decirlo Pero ya me olvidé Y este Y está todo el día Pero lo bueno Es que como Cosas pesadas Y grandes Depende de la vida De él Para terminar Más temprano Hay veces Y está contando Su trabajo Y pues Nada Me subí a ese Camusazo Y aquí estoy Ahí me puse Y bien la mascarilla Que no sé Si la va a quedar Allá Así que no me queda A mí Así es que nada Chicos Voy a recoger Alga Bru Alga Bru Vamos a ver Le voy a mostrar Las cosas que le he comprado A ver si les va a gustar Sobre todo El de Spider-Man Vámonos Gabriele Vámonos Ayer no Ayer perdió Su dinosaurio Estaba muy triste Porque le gusta El T-Rex Demasiado Es que lo dejó Pero la encontró Gabriel ¿Has encontrado Tu T-Rex? Sí T-Rex T-Rex Ok Así es que No se quiere sacar La chaqueta La ¿Cómo se dicen ustedes? La casaca azul Esa la quiere Quitar Según él Es su 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 prenda favorita Ahora Y pues nada Tiene El otro Es de algodón Pero no quiere quitarse Porque es el que hace calor O sea No hace calor Pero salió el sol Pues ¿No? Pero no quiere Aquí vamos a ir A buscar Gabriele Ayana 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 ¿A quién vamos a buscar? Ayana 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 ¿Y le vas a dar un beso a Ayana? ¿Le vas a dar un beso? Sí No Ah no No le vas a dar beso a Ayana Pobre Ayana Quiero un beso Uh Miramos a quién A un lizard A un chukili Chukili Tani Cindy Chicos Ya no les llevé el día Y no pensaba hacerlo ahora mismo Pero quería despedir este vlog Por más chiquito que esté Eh Pensaba Usamos algo bonito con mi esposo Vamos a ver si lo hacemos Eh Pues Tardemos de ponerlo Lo tenemos de ponerlo Eh Pero bueno Eh Nada Comencé con mi época de Hambre 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 Son ya casi 28 semanas El lunes Cumplo 28 semanas Y Tengo un beso Mucha hambre Así que todo lo que no soy yo De peso Creo que voy a subir aquí Voy a tener cuidado Y no hacerlo Um Más que todo No exagerar con pasta El arroz no lo como Felizmente Con Gabriel Comía mucho arroz Y no Mucha pasta Ahora nos medimos mucho Con la pasta Eh Pero tengo mucha hambre Quiero comer mucho ensalada Quiero comer mucha pasta Quiero comer mucho dulce Dulce Quiero decir por ejemplo Yogurt Me encanta el yogur En realidad cuando No estaba embarazada No comía nada de yogur Porque no es costumbre mía Um Y pues nada No sé Estoy con mucha hambre Así que si me ven así Un poco hinchada Es El hambre La brilla está muy enojada Conmigo Porque Le he venido a molestar Mientras dormía Y Está bien Está bien Y los niños también Um Tenía un problema Con la lavadora Pero bueno Este Mi esposo ya lo vacilló Eh Ya conseguimos otra Felizmente Aquí es rápido De encontrar Un electrodoméstico Ah Nuevo Semi nuevo Así que ya Lo reemplazamos Este Pero todavía no he lavado Con esta lavadora Y tengo que Realmente Lavarla Porque Lavar un gente Porque tengo mucha Copa que lavar Y Ay Me estaba muy preocupada Por ese tema Porque chicos Imagínense Acá el invierno Tengo suerte De tener la sacadora Pero de todas maneras Ah No lo sé Lo uso todo La sacadora Lo uso todo Los días Imagínense No sé No sé cómo No lo pude tener antes Así que nada Ya saben Mis manos Están hinchadísimas Si bien He engordado demasiado Estoy bien gordita Ay mentira Pero bueno Los quiero mucho Les mando besos Y gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.